Hola a todos y a todas soy Luis y en este canal vas a encontrar motivos para que te encanten las matemáticas tanto como a mí si eres nuevo o nueva te voy a enseñar cómo navegar por este canal para que encuentres los vídeos que estás buscando después de la lista de vídeos subidos donde tenéis todos los vídeos tenéis una primera sesión de divulgación donde iré subiendo juegos trucos matemáticos y además otras historias que sean interesantes y curiosas luego tenéis la sección de matemáticas de clases donde tenéis vídeos explicativos de las matemáticas que veis en el instituto y que tendrá niveles tanto de la ESO como de bachillerato a continuación habrá una sección en la que os voy a enseñar técnicas tanto de estudio como de resolución de exámenes por ahora hay exámenes resueltos en selectividad los resuelvo y además os comento estrategias de resolución de exámenes sin embargo si os parece útil e interesante os puedo compartir técnicas de estudio y técnicas de realización de exámenes en general así que dejármelo por los comentarios y si os parece interesante pues lo tengo en cuenta y os subo vídeos de técnicas de estudio y de cómo resolver un examen estupendo lo dicho déjamelo por los comentarios y al final del canal habrá una sección de tutoriales en las que enseño a hacer cosas principalmente tengo vídeos explicativos del ámbito educativo pero también voy a explicar cómo hacer otra serie de cosas como por ejemplo crear tus propios juegos de mesa todos los vídeos van a estar organizados en listas de reproducción así que si queréis mirar también la sección de listas de reproducción donde los tenéis agrupados por temas aunque sin duda la mejor manera para no perderte ninguno de los vídeos es suscribirte al canal así que ya sabes suscríbete y conviértete en numerables y hasta aquí la presentación sígueme en redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto recuerda las matemáticas como la vida son un juego así que a jugar